Música Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importantes Son las que más invaden mi mente, al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo, para verte de nuevo Para darte un abrazo, y nunca soltarte Más completo que llegó tu tiempo, que Dios te ha sumado Para estar a tu lado, así es lo que hizo Pero yo nunca pensé, que no era tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay lugar? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí, es tan bello aquí, con calma iré Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando tengo que partir No llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz No llores por mí, nada llores por mi